Hola, soy Julio Celery Martínez y las cinco cosas que no sabré sobre mí. La uno, que me gustan mucho las milanesas, como haría siempre milanesas si no fuera por eso. La dos, que soy adicto al refresco. Ahora sí, que cualquier refresco, aunque tenga gas, ahí estamos, ¿verdad? La tercera, que me corrieron de la secundaria, pues como de tres secundarias por pelionero. La cuarta, que soy muy celoso con mi hermana y no me gusta que le hable nadie. ¿Cómo se llama? Andrea. ¿Y la tercera? En Instagram, al ratito hablamos allá. ¿Y la quinta? La quinta es, pues, que me gusta este expositor. A ver si no me toca a mi esposa, con todo menos con miedo. Eso es todo. Muchas bendiciones y gracias por todo. Las cinco cosas sobre mí.